www.agiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, preocupados como siempre de sacar adelante este sector turístico del país, se realizó un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Cámara de Turismo, quienes quieren repotenciar el turismo en la parte que es el portete de Tarqui, porque es un lugar tan emblemático y de valor, pero como usted sabe, casi siempre permanece abandonado, a veces nos acordamos solo el 27 de febrero, entonces la idea es ponerle turístico y tener todos los fines de semana asistencia de guías y los alumnos del CENFU, que es la Escuela de Gastronomía, ellos estarán haciendo degustar lo que ellos preparan y ya no será un sitio abandonado, sino más bien acudido por la ciudadanía. Es un sitio histórico, es un sitio emblemático en donde tenemos el monumento a la Batalla de Tarqui. Entonces, en este sector lo que queremos es, a través del Ministerio, impulsar, y la Cámara de Turismo es impulsar justamente el turismo hacia este sector, como parte del Museo de la Casa de los Tratados. Es un complemento, ¿no es cierto?, a la ruta histórica que anualmente la realiza el Ejército Ecuatoriano en conmemoración de su aniversario. Entonces, lo que queremos es, ha de sentarle el lugar, darle una importancia acorde a su historia. Bueno, nosotros firmamos hace unos meses atrás un convenio de cooperación interinstitucional con el MIDEMA, con el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Cámara Provincial de Turismo de la SOI, con el fin de hacernos cargo de este bien inmueble, de alguna manera darle vida y darle realce al portete de Tarqui para que sea uno de los atractivos turísticos en la ruta que tenemos hacia el Cantón Girón, que se llama la Ruta del Civismo. Bueno, a nosotros nos interesó mucho este bien inmueble porque es un sitio de atracción histórica, turística, en donde nace el Ejército Ecuatoriano, en donde nace la República del Ecuador. Entonces, se complementa con el Museo Casa de los Tratados, que es una de las joyas que tiene la provincia de la SOI para desarrollo turístico. Lo que nosotros vamos a implementar ahí, vamos a readecuar esa casa, la vamos a convertir en un centro de interpretación turística, un centro de información turística, y ojalá podamos también implementar una pequeña cafetería, que estamos ya pensando el nombre, vamos a llamarle Café de Sucre, vamos a descentar todo ese espacio para que exista guianza, una guianza, vamos a trabajar con el personal militar para que nos ayude en la guianza, para la gente que vaya allá. ¿Desde cuándo tomarán ustedes posesión ya de este espacio? Ya desde el día de hoy, con la entrega de las llaves que nos hace el Coronel, estamos ya prestos para realizar las adecuaciones, porque la casa está un poquito deteriorada, vamos a hacer una inversión para ponerla ya en funcionamiento. Tenemos los muebles, tenemos ya todo lo necesario, ojalá en unos 15, 20 días, logremos ya inaugurar este bien. ¡Gracias!